Y tú loco, loco Viendo un zapatero ñoco Siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco Tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Dicen que estás como coco Como un habanero filo El oro te volvió loco Tú loco, loco Yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilo Y no que lino Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Ese mulato Camilo Quiere nadar siendo loco Loco, 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 loco Y yo, yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo El loco, loco El loco de Bahía arriba Alala ala 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 al ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.